El esfuerzo que él hizo con el derribo del segundo asalto lo dejó bastante desvalido para este tercer round. Pero que rápido consigue esa mataleón. Primero busca el crossface, levanta un poquito la quejada a Michael Chander y puede meter ese brazo por debajo. Fue una tremenda guerra, un peleón. Después de su derrota frente a Dustin Poirier surgen algunas preguntas alrededor de Michael Chander. ¿Está hoy para pensar por el título de las 155 libras o está solo para entretener al fanático de la UFC? ¿Corre peligro de ser cortado de la promoción en el 2023? Hay que recordar que Michael Chander llegó a la UFC con la pretensión de ser campeón de las 155 libras y hay muchos fanáticos que lo seguían en Bellator en donde fue 3 veces campeón de esta categoría que pensaban que era posible. Hoy el futuro pinta diferente para el norteamericano. Soy José, esto es Fans Combat UFC y este video va de ¿Para qué está Chandler hoy en la UFC? Recapitulando, Chandler llegó a la UFC con la pretensión de ser campeón de las 155 libras y podemos decir que Dana White le allanó el camino para acercarlo a esa meta. Haciendo un poco de historia, el 17 de septiembre del 2020 se anunció que Chandler había firmado contrato con la UFC y sin haber debutado sirvió como reemplazo para la pelea por el título entre Kavit Nurmagomedov y Justin Gaethje en el UFC 254. Esta decisión de la compañía fue muy criticada. Se imaginan, si alguno de los dos no se hubiera podido presentar para la pelea, el debut de Michael Chandler en la UFC hubiera sido por el título indiscutido del peso ligero, algo sin precedentes en la historia de la compañía. Finalmente, Chandler hizo su debut contra Dan Hooker en el UFC 257 el 24 de enero del 2021. Ganó de manera espectacular por knockout técnico en el primer asalto. Con esta victoria tuvo su primer premio de performance de la noche y nos dio a los fans de UFC una probadita de su estilo emocionante y entretenido. Luego, en apenas su segunda pelea en UFC, tuvo su oportunidad de conseguir el oro de UFC. Luego del retiro de Kavit Nurmagomedov, Chandler enfrentó a Charles Oliveira por el campeonato vacante del peso ligero de UFC el 15 de mayo del 2021 en el UFC 262. Para esa pelea salió como amplio favorito. Fue una pelea emocionante. Chandler tumbó a Oliveira en el primero. Lo puso en muy malas condiciones, pero perdió la pelea por knockout técnico a principios del segundo asalto. Y aquí empezó la tendencia de entretener sin ganar y alejarse cada vez más del título. Aunque en ese momento, por supuesto que no lo sabíamos. Si te está gustando el video, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mi contenido es 100% UFC. Gracias de antemano. El récord de Michael Chandler en UFC es de 2 victorias y 3 derrotas. Aunque todavía aparece en el puesto 5 del ranking, a sus 36 años, el título ya no se ve posible para él. Pero lo que tiene a su favor es que entretiene. El fanático lo quiere ver y eso tiene un gran valor para la UFC. En esta promoción, a quien la gente quiere ver, pelea. Ejemplos recientes de eso son Nate Diaz, McGregor y Jorge Masvidal. Y como no van a querer ver a Michael Chandler, un luchador que en 5 apariciones en la promoción ha ganado 4 bonos. Actuación de la noche 2 veces contra Dan Hooker y Tony Ferguson. Pelea de la noche 2 veces contra Justin Gaethje y Dustin Poirier. Y ganó la pelea del año en el 2021 junto con Justin Gaethje. Y este año es contendiente al knockout del año contra Tony Ferguson. Por eso, su récord puede estar por debajo de 500 en el octágono. Pero Dana White no tiene más que buenas palabras para él. Después del UFC 281, lo comparó con el legendario boxeador Arturo Gatti. Conocido por su corazón y peleas emocionantes. Hablando de la pelea contra Poirier. Dana dijo, sí, quiero decir, fue increíble. Chandra fue una de las mejores primeras rondas que he visto en mucho tiempo, tal vez si alguna vez. Queda claro que a pesar del récord negativo de Chandler, todavía tiene futuro en la UFC. Ya no para el título, pero sí para peleas divertidas y de dinero. El mismo Chandler lo tiene claro. Y por eso, después de su derrota ante Poirier, no pide a nadie del top de la división. Pide a Conor McGregor. Si Conor regresa y hay rumores de que regresará para mediados del 2023, esta es una pelea muy posible. La pelea con Conor la piden todos. Ya que pelear con McGregor representa mucho dinero y un nivel de exposición que se puede traducir en más dinero para las siguientes peleas. Por eso, el que la compañía te dé ese combate es como darte un premio. Es más que evidente que Chandler tiene el favor de la compañía, por lo que no sorprendería que le dieran ese premio. Por otro lado, sería una de las mejores peleas posibles para McGregor. Un luchador que todavía está en el top, que ha lucido competitivo aún en las derrotas, pero alguien al que tiene ciertas posibilidades de ganarle. No muchas, pero si a alguien de los de arriba le puede ganar Conor hoy por hoy, ese es Michael Chandler. Porque estamos claros que Conor hoy no le gana a un top top de las 155 libras. Otras posibilidades serían Rafael dos Anjos y más Vidal en 170. Esta sería, en mi opinión, la mejor de todas. Pero cerrando la idea sobre Michael Chandler, sigue teniendo futuro dentro de la UFC, pero luce muy lejos del título y muy cerca de Conor McGregor o de otras peleas entretenidas y de dinero. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.